hola amigos qué tal cómo están miren andamos por aquí en el bosquecito nuevamente este por aquí está mi esposa magali que hoy sí nos acompaña shailene y este por ahí anda nuestro buen amigo también el golfito y por ahí está otra por ahí atrás está echada una negra bueno pues vamos a ver qué es lo que podemos sacar aquí amigos en este en este pedacito de bosque este aquí traemos nuestro detector nuestro talachito y pues a ver si encontramos aquí aunque sean fierritos a ver qué sacamos está algo nublado amigos hoy sí se puso color de hormiga bien nublado pues vamos a ver esperemos si no llueva pues veremos si no llueva y vamos a pues andar aquí entre entre el monte este monte pues algo monte aquí el bosquecito pues a ver si sale algo amigos ahorita nos vemos en el primer tonito a ver qué sacamos bueno amigos pues miren aquí tengo el primer tonito más o menos bueno esperemos si no sea basurita vamos a ver qué sale vemos que sale de aquí amigos es nuestro primer tono me lo marcaba a siete pulgadas ha de ser un fierrito me imagino luego me lo marca muy bien pero ya cuando está afuera ya es otra cosa amigos bueno vamos a ver si ya salió por ahí ya salió amigos ya salió y está por aquí vamos a ver si esta cosa no lo detecta aquí está amigos miren monedita amigos el primer tono es una pequeña monedita ah es una josefa amigos ya no habíamos sacado josefas una josefita ahí está miren de 1975 mil novecientos setenta y cuatro no se le alcanza a ver bien ahí está a ver si lo alcanzan a ver ustedes amigos creo que es mil novecientos setenta y seis josefita 5 centavos bueno continuamos amigos a ver que más sacamos miren amigos pues aquí ya le limpié un poco con el pie me da otro tonito algo brincón a fierro no sé qué vamos a ver que sale está a cuatro pulgadas así me lo marca vamos a ver no hay muchos tonos por aquí amigos y he encontrado como dos más pero de basura aluminio bueno creo que ya rasqué mucho vamos a ver a ver si ya salió ya salió amigos pero ya me cambió mucho el tono me lo cambió mucho tono ferroso vamos a ver por aquí suena y miren es una una corcholata una corcholata bien oxidada amigos por eso me la marcaba así tono este ferroso y entre tono bueno porque está bien oxidada y creo que es de jarrito algo así bueno ahí está amigos una corchorolus bueno pues vamos a continuar a ver que más podemos encontrar bueno amigos pues aquí me di otra marquita aquí donde ya le destapé un poquito algo ferroso también vamos a ver que sale pues vamos a ver si ya salió vamos a pasarle el detector con la josefita apenas y la corcholata pero esperemos sacar algo algo más este más bueno por ahí así vamos a ver si ya salió vamos a pasarle el detector creo que ya salió amigos es que no me acomodo mucho con el con el talachito porque está un poco pequeño y además este pues hago el hoyito pero toda la tierra se regresa no es como la palita la palita que rascaba y sacaba la tierra al mismo tiempo o sea y aquí no aquí tengo que este aquí está miren y es monedita amigos aquí está miren es otra monedita vamos a apagar el pinpointer para que se las muestre vamos a ver que moneda es y que creen que creen amigos que es es otra monedita otra monedita perdón te digo es otra josefita es otra josefa este miren ahí está otra de 5 centavos igual pero esta la fecha la trae este así así como está la carita pues de la josefa y la otra la traía al revés la fecha esta es de 1959 ahí está ahí está amigos josefita de 1959 5 centavos bueno pues vamos a echar a la mochilita vamos a a pasar el detector de nuevo a ver si ya no hay otra no amigos ya no hay otra miren bueno tapamos hoyito tapamos hoyito y continuamos amigos bueno vamos a continuar a ver que más sacamos bueno amigos miren aquí sacamos la josefita ahí sacamos la corcholata y aquí me dio otro tonito miren esperemos no sea basura ya no vi a cuánto me lo marcaba le voy a destapar un poco con el pie para ver si a ver que profundidad tiene ah caray ah si sigue aquí sigue aquí yo creí que ya dije ya la aventé con el pie pero no por aquí sigue amigos 4 pulgadas 2 a 4 a 6 algo así miren bueno pues vamos a ver que es vamos a sacarlo ah ya le pegué creo no esta es una piedra vamos a aflojar la tierra y ahora si jalamos con esta sila les digo que con el talachito tengo que aventar hasta atrás la tierra para para poder encontrar el objetivo y aparte ir sacando la tierra también del hoyito bueno por ahí a ver si ya salió vamos a pasar el detector si ya salió amigos esta aquí vamos a meter el pinpointer vamos a ver miren aquí está otra monedota miren a ver si creo que ni le estoy enfocando bien miren aquí está miren amigos una monedota bien grande y va a ser como una mula de las que le decimos este mulas o de la pirámide no pesa nada exactamente amigos es una de esas es una de esas moneditas de la pirámide de 20 centavos me la limpio un poquito aquí con el pantalón aunque sea ahí está amigos 1965 20 centavitos amigos bueno ahí vamos tres moneditas dos josefitas y esta ahí está la aguilita continuamos miren amigos pues todavía no tapo el hoyito y por aquí miren a un lado déjenme taparlo ahora sí lo tapamos y miren vamos a destapar de este lado a ver qué qué es lo que sale aquí debe de ser debe de de ser otra monedita igual esta sí está más honda marca 7 pulgadas 7 a más de 7 ay ahora sí también no me gusta cortar las raíces amigos por los arbolitos pero con este talachito pues ni modo ahora sí les tengo que que cortar creo que ya salió amigos me lo marcaba por aquí por acá sí ahorita me lo está marcando por aquí vamos a ver vamos a ver qué es no amigos no 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 me lo no me lo detecta pero ya lo encontré miren aquí está ahora sí me la marcó aquí está ahí sí es otra monedita aquí está miren otra moneda y no les voy a mentir está del aguilita pero creo que va a ser otra Josefita este es el águila ahí está volteamos volteamos no se alcanza a ver déjenme la limpio un poquito a ver qué es yo digo que es una Josefa y sí amigos ahí está Josefita ahí está 1964 1964 1964 creo no se alcanza a ver bien a ver si le alcanzan a ver la fecha amigos aquí por donde está su barbita de la Josefita está la fecha 1964 5 centavos bueno continuamos a ver qué más sacamos bueno amigos pues aquí me dio un tonito de 6 pulgadas en adelante vamos a ver qué sale vamos a ver si no es basura ya ven que la basurita sale porque sale donde quiera entonces pues vamos a ver aquí 4 o 6 pulgadas y creo que sí es basura amigos miren miren un pedazo de tela amigos es este son unas medias creo ahí está amigos son unas medias que salieron de aquí vamos a ver si todavía hay algo o ya no es un pedacito de lámina que está ahí amigos es lo que salió aquí está miren un pedacito de lámina ya todo bien oxidado miren ya se rompe solo ahí está lo voy a echar a la mochila pero ya se está rompiendo todo así dobladito esperemos si llegue si llegue si no va a llegar hecho polvito bueno vamos a tapar este hoyito amigos no me voy a llevar eso obviamente verdad y a ver que podemos sacar más ya el solecito ya ya se está comenzando a meter bueno continuamos miren amigos aquí me está dando otro tonito a más de 7 pulgadas vamos a ver que sale un pedazo de rama aquí está muy hondo aquí de de pasto de pastito seco me lo daba a 7 pulgaditas vamos a ver que sale esperemos no sea más basura a ver yo digo que por ahí ya debe haber salido miren hasta dónde tengo que aventar la tierra casi medio metro no ha salido amigos está aquí en este lado caray creo que si ya salió amigos pero está entre la basura me da un 80 a 2 pulgadas eso quiere decir que está por aquí aquí está amigos miren monedita monedita miren esta si está bien está bien chamagosita ahí casi se me cae ahí está la aguilita va a ser josef amigos va a ser una josefina estoy seguro si es una josefina vamos a ver de qué año es y por ahí a ver si lo pueden apreciar 1950 y híjole no se alcanza a ver el otro número es que se los estos se los pusieron muy en la orillita amigos muy en la orilla creo que es 59 o 55 a ver déjenme limpio tantito la cámara que trae mucho polvo ahora sí amigos ahí se debe de ver 1959 ahí está bien muy grosita bueno amigos voy a buscar un tonito más vamos a tapar este hoyito pero antes miren me sigue marcando me sigue marcando habrá otra vamos a ver vamos a ver sigue marcando por aquí también luego el pinpointer no me lo no me alcanza detectar bien las piezas pero hace interferencia cuando está cerca de una pieza hace interferencia con el con el detector miren aquí está aquí está la otra monedita aquí está amigos otra josefita está la aguilita y aquí está la otra josefa casi puras josefas hoy 1957 esta sí se ve un poco más miren ahí está cinco centavos josefita este metal cobre son de cobre estas y son de cinco centavitos era su valor 1957 el año de acuñación bueno ahora sí déjenme le vuelvo a pasar amigos miren por ahí me sigue marcando igual pero ya tono ferroso voy a voy a mover este palito es una pamita a ver a ver si no la aviento tan lejos voy a pasar el detector amigos miren ya está encima ya no está muy hondo encimita a ver vamos a ir destapando despacito ya debe haber salido vamos a pasar el pin pointer a ver si nos alcanza a este a sonar por ahí por aquí debe de estar hoy porque miren ya ven cómo hace interferencia cuando está cerca esta cosa con la pieza hace interferencia con el detector y aquí está hoy aquí está miren es otra monedita tres moneditas aquí amigos en el mismo lugar y va a ser josefa igual miren exactamente josefita y está bien intacta de este lado si está sucia pero miren de este lado miren como si lo hubieran acabado de hacer ahí está obvio si está sucia pero pues no no tanto como otras cinco centavitos vamos a ver el año 1958 ahí está amigos se alcanza a ver bien bueno hasta estoy algo temblorino estoy emocionado amigos porque estoy sacando moneditas pues ya son antiguas estas estas moneditas no son no son este pues tan actuales ya tienen sus añitos entonces pues esto me emociona a mí amigos de sacar este así aunque sea moneditas viejitas creo que eso es todo aquí en este lugarcito ahora si vamos a tapar hoyito tapamos hoyito amigos ya para para irnos a otro lado o o ya retirarnos porque si ya es algo tarde pues ya hace hambre amigos ya llegamos tarde de por si de por si llegamos tardecito pero pues ya llevamos un buen rato aquí bueno voy a buscar otro tornito amigos y después ya les muestro lo que salió voy a voy a tratar de buscar por más allá adelante este a ver que sale ahorita se los muestro bueno amigos pues miren aquí me metí debajo de estos arbustos y este aquí me dio otro tono no está hondo quien sabe que será esperemos si no sea basura aluminio pues más que nada a la vez me lo da muy bien el tonito y a la vez algo ferroso vamos a ver voy a voy a rascarle un poquito y ya salió amigos aquí está una corcholata toda bien oxidada miren creo que es de coca cola bueno la he hecho la mochila tapamos este hoyito y busco otro tonito por ahí amigos miren aquí me dio un tono y hay un casquillo un casquillo pero es una resortera amigos miren una resortera le metieron un este un casquillo como de escopeta ahí está alguien por aquí andaba cazando yo creo que pajaritos y por aquí se le cayó bueno la voy a echar a la mochila amigos la echo a la mochilita voy a pasar el detector me sigue marcando algo ferroso así con el pie lo estoy destapando amigos ah es una basurita miren una basurita de aluminio eso era lo que me marcaba bueno voy a tapar y voy a pasar para acá a ver que más encuentro bueno amigos pues ya llegué aquí donde está la familia ya nos retiramos y este por ahí están estudiando las niñas por acá viendo videitos y pues por ahí andan los cachorros buscando conejos uno y el otro por acá ese siempre echadito ahí cuidándolos pues bueno amigos pues ya nos retiramos este nos vemos hasta el próximo video por ahí les agradezco mucho su apoyo amigos sus suscripciones sus buenos comentarios sus likes y pues síganse suscribiendo les recomiendo que sigan suscribiendo amigos a este bonito canal a estas bonitas aventuras que realizamos en familia de buscando el dorado con detector y pues miren estos son los buenos tesoros que hemos encontrado aquí mis amigos el bosquecito este el buen clima ahorita pues comienza ya el calor después comienzan las lluvias y así nos vamos lluvias frío este calor y de todo un poco pues bueno amigos nos vemos hasta la próxima no olviden seguirnos en nuestras redes sociales tiktok este instagram facebook y pues aquí en este canal de youtube este buscando el dorado con detector así nos encuentran en todos los canales en todas las redes sociales pues nos vemos hasta la próxima más Gracias por ver el video.